Música Siempre hemos estado aquí bajo una amenaza de que nos quitan... que aqui tu vienes y hay abusos, hay cosas que tu no las puede... que nadie le interesa Yo soy hijo de un comunista, estoy aquí en este país por un problema político, no creo que es lo preferido que yo quería.